Los microchips también permiten almacenar todo tipo de información, como por ejemplo, historias clínicas. Exactamente, sí, sí, se puede hacer eso. Estamos trabajando con bitcoins. Va a llegar un momento que yo, cuando esté implantado, igual que vos, te voy a poder compartir bitcoins, o sea, moneda digital. Si vos necesitas salto, yo te voy a poder pasar. Y con la sube también estamos trabajando para poder pagar con la mano. Dice que se termina el dinero. La idea es desplazar las llaves y las tarjetas. Ya tenemos hecho un prototipo de un cajero automático que, cuando acercás la mano, te entrega dinero. Tiene que responder muchas preguntas de conspiranoides, digamos, con el chip. Ahora sabés a dónde voy, dónde estoy, ves todo lo que hago. Sí, sí, la que más me gustó y la que más me gustó gracias fue la del 666, que, bueno, solamente lo entenderán los que están en alguna región, cosa que yo no, pero tuve que estudiarlo también. Justo yo estaba explicando que esto, nosotros ya logramos poder comprar y vender con esto. Y le da la casualidad que en la Biblia hay una fracción de una lectura donde dice que llegará un momento en donde si no tenés una marca en la mano derecha no podrás ni comprar ni vender. Y bueno, o sea, si mi loco es lo que yo estaba explicando y casi me matan. La idea es que nosotros tenemos un prototipo que estamos preparando ahora que vos con este microchip vas a poder pagar, vas a poder cobrar, vas a poder vender todo con el simple hecho de estar implantado. Nosotros lo que tenemos acá es un prototipo de un cajero automático que funcionaría, o sea, tal cual a un cajero automático. Lo que queremos dejar en claro, esto no es una moda. Ya llegó, lo tenemos nosotros en el país, somos los únicos y de acá en más quedan que la mayoría de la gente lo tenga y lamentablemente por ahí va a llegar un momento que el que no lo tenga va a haber ciertas cosas que no lo va a poder hacer. Pero bueno, nosotros estamos para desarrollar. Lamentablemente por ahí va a llegar un momento que el que no lo tenga va a haber ciertas cosas que no lo va a poder hacer. Lamentablemente por ahí va a llegar un momento que el que no lo tenga que hacer. Lamentablemente por ahí va a llegar un momento que el que no lo tenga que hacer.